Un carril de la vía principal cubierto por lodo, así como un tramo de las escaleras a punto de colapsar, fue el estado en el que quedó este sector de La Tablaza, jurisdicción del municipio de La Estrella. Por medio de las redes sociales, los habitantes de esta zona sur del Valle de Aburrá registraron la preocupación que sienten, pues temen que un nuevo aguacero termine por dejarlo sin por dónde transitar. Si bien en el tramo de escaleras hay acordonamiento, aseguran quienes pasan por el sector, el riesgo es inminente. La afectación se registra en la calle 99 Sur con carrera 49D.